Me llevaron, todavía me subieron a la patrulla, me llevaron y como iba yo boca abajo, me iban haciendo descargas eléctricas en mi cuerpo y yo dije, Dios mío, le juro que creí que me iban a matar. Una historia más de presunto abuso de autoridad se escribe en la entidad poblana. Esta vez ocurrió en el municipio de Acajete, lugar en el que a decir de doña Ana María, de 59 años de edad, fue violentada por dos policías municipales de dicha región, quienes la detuvieron sin razón aparente por más de ocho horas. Tiempo en el que acusa fue golpeada, rociada con gas lacrimógeno y hasta amedrentada con descargas eléctricas por los uniformados. Preguntándoles qué querían, que por qué, que te estaría en alguna orden, pues incluso nada más empezaron a ofender la señorita y me dijo que no, no tenía por qué justificarse, que ella iba a entrar porque iba a entrar. Cuando sentí yo, pues mi ignorancia, dije no, no, no entran, pues nunca he hecho nada o qué, sino cuando sentí ya estaba sobre de mí. La señora me agarró de los brazos, así por atrás, y me echó gas directo en mis ojos. Entonces yo dije, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿o por qué? Y me empezó a pegar en las costillas, pero fuerte. Aquí en esta parte me dio un trancazo como si le estuviera pegando a un hombre. A decir de esta mujer, los hechos ocurrieron del pasado 3 de febrero, cuando ella y su hijo se encontraban en su negocio de repostería ubicado en San Juan Tepulco. Fue alrededor de las 7 de la noche que los oficiales, supuestamente sin ningún tipo de orden de aprehensión, los amagaron y con abuso de autoridad los subieron a una de las patrullas para trasladarlos a la comisaría de Acajiete. Nada, nada, ninguna justificación, nada. Después de que me golpearon, me aventaron hacia afuera del local, así como si fuera yo un animal. Y el otro comandante Mora me levantó y me dio unas patadas. Pero ellos todavía dicen, ¿cómo me lo compruebas? ¿Cómo me lo compruebas? Pues consígueme tres mil pesos y la dejamos salir. Tras ser liberada, intentó pedir una explicación por parte de las autoridades, quienes únicamente comentaron que su hijo tenía una orden de restricción para acercarse a una mujer, quien es su expareja. Medida que acusaron, supuestamente había violado, por lo que los detuvieron. Mi hijo tuvo un problema con su esposa y tiene una orden de restricción, pero digo, ¿yo qué? ¿Yo por qué? Fue después de 72 horas que su hijo también fue liberado, sin embargo asegura que ambos fueron sometidos con violencia. Las heridas fueron tantas que tras interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, un médico tuvo que revisar sus lesiones. Esta mujer exige a las autoridades y tomen cartas en el asunto y se castiga a los oficiales, quienes ejercieron fuerza sin razón aparente en contra de ella, pues teme por su integridad. Con imágenes de Nadia González, Ruby del Razo, Naughty 13.